¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Guillermo, me contaste lo que yo... Pero es sartenazo, contame... Pero lo vale, lo vale sartenazo. Es sartenazo, entonces suene la sartenazo. Se rompió una pareja. Una pareja que nosotros los veíamos felices, tortolitos, nunca pensamos que iba a pasar esto. Emilio Dicis. No, ni Emilio Dicis ya se paró de tortolitos, hace mucho tiempo. Pero esta pareja, los vimos en el Mundial juntos ella hablaba, se babiaba, hablaba de él. A ver, adivinemos. Dale, adivinemos. El arquero, el arquero que... No, Agüero con el... Tan divino, se llama Bárbaro. Carina, Carina. Messi está Bárbaro con Antonella. Maradona. Maradona con la mamá del bebé. Sí, ponele. Con Verónica, ponele. No, chicos. La simponía que es con todo. El técnico, Sabela con la modelo de Verónica. Chicos, ¿saben quién? Fue nombrado el más sexy. ¿Quién? El cocho, la bella. No. Con Janine es crepante, separado. Se veía, se veía que había problemas en la París. ¿Qué pasó? Porque se van a volver locos con el final. Sí, esta parte me alegre está remando. Vos lo que te gusta. Bueno, ellos dónde están ahora? En Francia, ¿verdad? Sí. En París. Bueno, él se estaba bañando, porque yo te cuento los detalles que nadie sabe. ¿Por qué? Se estaba bañando... ¿Tenés foto? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está, después se fue a bañar. Bueno, estaba el celular, ella dijo, ay, ¿tonó el, viste la alarmita que te avisa del mensajito? Sí. ¿Qué hizo? Lo agarró el celular, se fue al balcón, que tiene una vista, chicos, en la casa. Increíble, alucinante. Talos va de Boulogne. ¿Y qué encontró? Mensajito. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Te espero en Mónaco. Estoy convocando a mi equipo y vos vas a ser el delantero. ¿Quién? 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 ¿Quién lo firmó? ¿Quién? 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 ¿Quién lo vio la esposa? ¿Quién lo vio? Crepante estaba en el balcón y lo vio quedó confusa. ¿Ariana no era que estaba con el arquero Romero? ¿Ariana le daba lo mismo todo en el Mundial? La maldita argentina. Y después recolecta pistola. Exacto, recolecta pistola. Pepecó con los alemanes. Exactamente. Primero con Sergio, que yo le digo el chinito agüero. Después se fue con los alemanes. No, antes con el arquero. ¿No se acuerda el lío? El chinito agüero. ¿Chinito agüero me confunde? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Un chinito romero. Ah, bueno, cualquiera. Romero. Ah, después con los alemanes. Y ahora va detrás de Pocho la besis. Señora, te espero en Mónaco. Estoy convocando a mi equipo y vos vas a ser el delantero. Pero ella tiene un equipo propio. No. Ah, un equipo de hombres. Un equipo de hombres para ella, para festejar. Y dice que va a tener una fiesta en Mónaco, muchas celebrities. Claro, para el mundo, para afuera, ay, mira cuántos famosos que trajo. Además se los quiere morfar ella. Pero, chicos, esta ola de crisis, de rumores, no es solamente del Pocho. ¿Por qué? Porque hace unas semanas estuvo el rumor de que ya hay una escrepante con un actor europeo. Bueno, esto es terrible. Pero a los dos entonces andan de fuera. Sí, por eso terminó la relación. Ahora muchos van a salir que... ¿Pero quién es crepante? Con un actor europeo. ¿Se puede salvar? No. ¿El hijo de Belmondo? No. No. Más joven. ¡Apa! El que es más joven. ¿Italiano, él? Italiano. ¡Epa! En el sur. Hice una publicidad de... Una publicidad y estaba empezando a trabajar en televisión. ¡A la la! Así que, chicos, chicos, esto no se puede creer. Una pareja, veamos, feliz separada.